...de Ávila, tocan para Jorge Díaz, está esperando a Jesús de la Sané González con Cerrón, vino centro. Reemplaza, saca, penal, penal, comió la rosa, lo derribaron a Cerrón, penal. Allá empujó Marrero, vino el centro con Cerrón, lo derribaron a Cerrón, a Cerrón, a Cerrón. Llegaron los 30 minutos por el descuento, por eso, atención, llegó Cerrón, remató el... ¡Gol! ...de Progreso, José Luis Cerrón, tiene el remate junto al punto, José Luis Cerrón acaba de quemar. A los 30 minutos le pongo el descuento, Miramar 2, Progreso 1, José Luis Cerrón a los 30, acá la Miramar por 2 a 1 y ahora se va a poner a Rojovío en la final del año. Va ganando Miramar ahora por 2 a 1, Barbosa despedalos, 7, pedal para ahí también dudoso, que le conquistaron a Ángel Osimieiro. Segundo, Juan Búndez, Juan Búndez, a la 17, una pelota que no rotura, Quiero Búndez, y ahora Cerrón a los 30 minutos descontó, ¿qué número fue el de Cerrón, Gustavo? Para mí fue el sí, es Hernández el que tiró el penal, Eduardo. Para usted fue Hernández el que tiró el penal, el número 4. Vamos a tratar entonces de confirmar, les reitero permanentemente la duda con nuestros compañeros, debido a los números de la camiseta para Gustavo Fernández que tiró el penal. Nosotros, la carrera de Aparecío Cerrón, ataca a través José Luis Cerrón, lo siento que gana Miramar por 2 a 1, y rompe el número 11, Contreras, ahora ataca Contreras el número 7, está escapando de Marrero, se viene con la pelota afuera, gana Miramar por 2 a 1. Vamos a ver, saque de arco favorable al conjunto deportivo Miramar. En el transcurso de la primera división, ve por supuesto que Hernández fue el que gustó el tiro penal, y además es el que siempre lo tira recapacitando sobre lo que lo dice Gustavo Hernández. Sí, lo escucho, Gustavito. Confirmado, número 4, Hernández. Perfecto, Hernández, autor del tanto. Se va a hacer muy largo este segundo tiempo, por tiro Miramar, hay que ver si aguanta Miramar, está ganando por 2 a 1, pero el son cada vez algo más, tiro libre, queda 0, el último Contreras en el punto de operar, se robó más libre, lo va a seguir atrás. Viviendo también Díaz, la pelota vino al centro, cerrada, saca la pelota de Ibero, otra vez para Contreras, mismo lugar, tira centro bajito, corta la pelota, finalmente sacando la respliega de aire, la robó Contreras, tranca, que lo libera, lo vino para Jesús González, tiro centro, la familia, marca Caballero, tiro... En el siglo XVI, göra idea muy, Long, o no se detenía los Caracero, en punto de posición, por lo dicho. Cuando tartina Miramar, vindo la reputa, solaje, altos Caracero, tiros vagitos, hasta el punto derecho, es punto, es barrio, centenario, えばazo, al mismo Caracero, a los 6 minutos de juego le dio un empate gana 2 a 2 Miramar ganado por 2 goles a 0 y por eso está logrando la falla de empatar está en 2 a 2 quedó mucho Miramar después de ganar 2 goles a 0 progreso se lo llevó por delante a fuerza de voluntad y al corazón logrando Fernando Caballero con un potente remate junto al punto derecho empatar el partido está en 2 a 2 corren para Cerrón allá corre Cerrón por la extrema izquierda de la Olímpica lo corre así el piloto Cerrón escapó le va a salir Chagas sigue atacando Cerrón quiere escapar de Chagas escapó de Chagas escapó otra vez toca para Falero Falero tiró a colocar ¡Buen progreso! ¡Qué golazo amigo! ¡Qué golazo de Falero para Rubén Carta brillante tarde del celebrado regulante el resto del Pantanoso Corrio cerró por la extrema de la izquierda escapó de Chagas escapó también del favor a García le tocó para Falero lo había adelantado a Magda y desde afuera del área Rubén y Carta una excelente tarde Miguel Falero lo tanto a colocar y por sobre el artero el triunfo y el campeonato para Progreso que está en la Progreso 3 Lila Bar 2 en la primera de la izquierda al conjunto del Pantanoso golazo de Falero 44 minutos Gracias por ver el video.